El presupuesto complementario del gobierno que fuera aprobado en el mes de julio recién pasado consigna un incremento del subsidio al sector eléctrico. Al sector eléctrico se le aumentó la cantidad de dinero a pesar de lo deficitario, a pesar de la gravedad de la crisis del sector eléctrico. Se le aumentó en 4.300 millones en el presupuesto complementario que estaba consignado en 89.379 millones con 60 centavos en el presupuesto del 2024 y que ahora pasó a 93.369 millones. Eso uno dice, bueno, van a necesitar más, ¿verdad? Y como van a necesitar más en lo que resta de año, hay que incrementarle. Pero en medio de ese incremento en el presupuesto complementario del subsidio al sector eléctrico, se destapa Edesur con una licitación que acaban de colgar en el sentido de la compra de transformadores reconstruidos. O sea, transformadores que fueron quitados de circulación y que han sido reconstruidos, ellos lo están comprando mediante licitación. Licitación, la licitación es, señor director, se la envié, si pudiera ponerla sería maravilloso, porque cuando uno dice que la burra vaya... A veces cuando no hay suficiente, porque las importaciones se hacen difíciles, se agarra uno lo que hay. Bueno, esa licitación expresa de transformadores reconstruidos que habían sido sacados de nuevas instalaciones por un tema de calidad y confiabilidad, indica hasta dónde. Ahí está el pliego de condiciones, ahí está la resolución, ahí está todo. Nosotros tenemos todas las documentaciones y en 7dias.com.deo, una investigación está en breve, va a colgar todos los detalles de esa situación. Una investigación de nuestro compañero Bernardo Núñez. Esa licitación la firma el nuevo incumbente, Aquetis, el que fuera designado ahí, que fungía como asesor de Celso Marrancini y que ahora está como administrador. Si ese administrador de Sur hizo eso, si ese administrador hizo eso de Sur, seguro, convencido estoy de que Celso Marrancini lo autorizó. Pero claro, José Luis Aquetis, el gerente interino, en ese interinato, oiga cómo es la vaina, en ese interinato, están comprando transformadores reconstruidos a precio de nuevo. Y uno dice... Pero perdón, ¿y usted investigó los precios de los transformadores de nuevo? Sí, 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 de los nuevos. ¿Por qué dice a precio de los nuevos? A precio de los nuevos. Más o menos hay una diferencia menor. Algunos cinco centavos, 20 centavos. No, no, un poquito más. Pero el asunto es que además usted está viendo que eso se produce en el momento en que se ha incrementado en 4.300 millones el subsidio al sector eléctrico. Lo mucho hasta Dios lo ve. Hasta Dios lo ve. Lo mucho. Lo exagerado. A lo mejor están pensando que lo que abunda no daña. Pero cuando usted habla de que le aumentaron el subsidio y uno no ve el mejoramiento del servicio y uno no ve sino un incremento de la factura eléctrica. La factura eléctrica se incrementó en un 26 por ciento en los últimos dos años. Se ha incrementado un 26 por ciento. Entonces, pagamos la energía eléctrica más cara, la factura de energía eléctrica más cara. Estamos pagando por gente que no está haciendo el trabajo que debe hacerse, porque ahí se habla de que con 800 técnicos se puede dar servicio de las tres distribuidoras. Hay más apagones. Hay más apagones. Y por cualquier excusa, gastan más dinero. Entonces, ¿hasta dónde que vamos a llegar con esa vaina? ¿Hasta dónde que vamos a llegar con un sector eléctrico que no ha dado pie con bola, a pesar de que se le dejó en mejores condiciones de las que se encuentra hoy? Con un subsidio menor, con mejores instalaciones. Y lo que han hecho no es chiquito. Y lo que han hecho es que en vez de instalar una planta como Punta Catalina, que hasta da ganancia. Han instalado o han propiciado y han autorizado la instalación de barcazas en los negros y en Boca Chica, que paga casi el triple por kilowatts que le estamos pagando a Punta Catalina. Y encima de eso, están comprando transformadores, rebuildiados. Sí, pero eso no es una denuncia cualquiera, eso que usted está diciendo. Eso es grave. Eso es grave. Porque usted comprar esos transformadores usados al mismo precio como si fuera nuevo. Es una estafa. Es una estafa. Hay que hacer una investigación sobre eso. Es una estafa. Ahora, hay que averiguar ciertamente si son viejos, son usados y casi al mismo precio de los nuevos. Son dos cosas graves. ¿Y por qué comprar usados? Exacto. Mire, primero, ¿por qué usted lo compró usado? Dígame, no hay nuevo. Ahora, ok, no hay nuevo. Pero usted lo está comprando al mismo precio como si fuera nuevo. A todas esas cosas que daré respuesta. Todas esas preguntas que daré respuesta. Pero mire, Salvador, usted no tiene contacto. con César Marrazin para traerlo aquí. Sí, vamos, vamos. Hágase la diligencita. A ver si don Celso nos distingue y tiene diferencia con nosotros. Pero Haití está explicando la ausencia. Sí, pero espérese, 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 aguante, aguante. Estamos hablando de Transformador y Corriente y Lu y... Está bien. Haití la Corriente. No me lleve para Haití tan rápido, espérese. Es aquí que estamos. Está bien. Mire, Salvador, hágale una invitación pública a don Celso a ver si viene por aquí. Atención, Celso. Se te quiere. Ahí es que te quiere que venga. Por aquí no, no, llámalo. Ya tú le estás hablando de entrada que él lo quiere. No, no, se te quiere. No, porque él es valuable como persona y además yo tengo un afecto histórico con su madre. Ah, no, no. Yo adoro a la madre de Celso. Adoro a doña Mary por el aporte al país. Pero, pero lo que está pasando ahí en la gestión de Celso tiene que dar explicación. Y lo que dice Mayor Bané, Celso, ven para acá, ven. Ya puedo cambiar. Vamos. Las 1, 2, 7.